Te acepté Tal como eras Te di mi amor Mi vida entera Te entregué El amor y la dulzura Que nunca había dado yo Dejé de ser yo Para formar parte de ti De aquel mundo Que contigo compartí Todas las cosas Que yo te prometí Las cumplí Las cumplí Y ahora Tú te vas Porque tú crees Que algún día Encontrarás Todas las cosas Que yo no te pude dar Regresarás Ya lo verás Y ahora Tú te vas No te importa Lo que yo Pueda sufrir Sin embargo Te deseo Si te deseas feliz Olvídate De mí Te vas Te vas mujer Te vas de mí Hoy no te vas de mi lado Tú que seas feliz Me quedé desorientado Me quedé desorientado Me quedé desorientado El día que tú te fuiste Pero aunque me siento triste Te deseo Te deseo que seas feliz Te vas mujer Ay corazón Te vas de mí Te vas de mí Ay mujer Te vas de mi lado Que seas feliz Ya no te vas Ya no estés Ya no estés más a mi lado corazón En el alma Solo tengo soledad Te fuiste Porque quisiste Para hacerme sufrir más Te vas mujer Ay corazón Te vas de mí Ay mujer Te vas de mi lado Que seas feliz Mami No me castigues Mami No me castigues Sí Sí Te amé con el corazón Te vas de mi lado Que seas feliz Cuando quedes convencida Que amarte así No podras mujer Hoy tú te vas de mi lado Que seas feliz El dolor vendrá a tu alma Tu corazón llorará Hoy tú te vas de mi lado Que seas feliz Debo hablarle al corazón Quizás ya será tarde Hoy tú te vas de mi lado Que seas feliz Y te seguiré esperando Siempre